La alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Agricultura realizó la entrega de insumos en la vereda del Carmen con regimiento del socorro con el objetivo de impulsar la iniciativa de sus habitantes en la conformación de la Asociación de Cuyicultura Nuestra Señora del Carmen. El proceso tiene dos connotaciones, la primera la parte asociativa, no había aquí una asociación visualizada, la parte agropecuaria organizada, ellos mismos se organizaron con el apoyo también de los docentes de la institución educativa y los técnicos de la Secretaría de Agricultura. Y la otra parte es la parte productiva, tomamos la línea de cuyes, una con pie de cría de primera calidad en donde vamos a mejorar la línea genética de la zona y vamos también a fortalecer el establecimiento de praderas con mezcla de forrajes y de raigrás y de avena con el fin de que utilicen al máximo las pequeñas áreas que ellos tienen para sembrar sus pastos. Estuvo bienvenida porque nos organizamos y solicitamos un proyecto, que dijimos aquí, bueno esta asociación va a ser de cuyes, entonces la asociación Cuyicultura Nuestra Señora del Carmen. No, pues es que nosotros estamos muy agradecidos, muy contentos de mirar porque es la primera vez que mejor dicho tenemos este proyectico acá de cuyes que nosotros necesitamos es esto. La asociación que inició con 21 personas hoy ya cuenta con 50 integrantes que mes a mes hacen pequeños aportes para mejorar sus condiciones de vida y evitar que sus habitantes abandonen el campo. Quiero agradecerles.